evangélicos con tron en las vegas a casa llena el evento de oración y alabanza evangélicos con tron el gobernador de nevada prohibió los servicios religiosos pero los casinos pueden operar al 50 por ciento de su capacidad entonces orando en un casino el evento se llevó a cabo en el centro de convenciones del hotel eger y contó con el asesor espiritual de tron paulo white el pastor de la mega iglesia gtc franklin el pastor ya tips de calvary chapel shine hills y varios otros el presidente de la coalición fe y libertad ralph reed publicó un vídeo del evento titulado evangélicos por trump alabanza oración y patriotismo casa alborotada en el evento de oración y alabanza evangélicos con tron en las vegas el gobernador de nevada prohibió los servicios religiosos pero los casinos pueden operar al 50 por ciento de su capacidad así que estamos orando en un casino el estado de nevada comenzó la fase 1 de reapertura el 9 de mayo aunque se permitió que las tiendas minoristas y los restaurantes operarán el 50 por ciento de su capacidad la prohibición de los servicios en persona se mantuvo intacta si bien el estado finalmente permitió la donación en persona siempre que la asistencia no excediera las 50 personas calvary chapel tanto vale y presentó una demanda declarando que la restricción de nevada a lugares de adoración era inconstitucional el gobernador permite que cientos o miles de personas se reúnan en búsqueda de fortunas financieras pero que sólo 50 se reúnan en pos de las espirituales eso es inconstitucional escribieron los abogados de la iglesia el 21 de julio la corte suprema de los eeuu rechazó la solicitud de la iglesia citando preocupaciones sobre la pandemia del coronavirus en un momento en el que muchos nevadenses no pueden ir a la iglesia debido a las restricciones excesivas la campaña del presidente trump está reuniendo evangélicos de toda la comunidad para orar adorar y discutir los problemas claves que enfrentan los estadounidenses en las elecciones de noviembre dijo el vicepresidente de prensa nacional de trump 2020 el secretario que enfarnosó en un comunicado déjanos tu opinión en la caja de comentarios puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real los siete días de la semana con música y reflexiones que edificarán tu vida www.liferadiord.net estamos en tu name itunes y google play búscanos como live radio rd para noticias con vida soy rogelio estrella síguenos en nuestras redes sociales búscanos como live radio rd si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de jesus a todo el mundo como también la creación de más contenido para este canal puedes entrar al link de patrón que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en patrón como live radio rd y donar lo que dios ponga en tu corazón si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones somos vida somos life